Hola, un cordial saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Hoy hablaremos sobre la licencia de conducción y la manifestación que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo frente a las instalaciones del Ministerio de Transporte. La comunidad sorda se viene movilizando bastante y por ello nos sentimos muy contentos, porque son cada vez más conscientes de la importancia de exigir sus propios derechos. Se han posteado videos convocando e invitando al plantón y por ello muchos han asumido el reto de desplazarse a Bogotá por medio de transporte aéreo, terrestre y demás. Algo realmente positivo. Algunas personas nos han solicitado enviar carta de notificación o permiso a sus lugares de trabajo por parte de FENASCOL. Nos queda imposible enviar una carta individual a todos los que desean solicitar este permiso, así que aquí en el copy del video encontrarán un documento, el cual es un comunicado sobre dicha manifestación. Cada uno tomando este documento será responsable de realizar la solicitud de permiso en sus respectivos trabajos. Reitero, este documento no es una solicitud de permiso, sino un comunicado informativo de la actividad que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo. Realizado el trámite por parte de ustedes, cada entidad responsable de otorgar o abstenerse de dar este permiso. FENASCOL está seleccionando y conformando el Comité de Preparación y Logística, así que en el transcurso de esta semana, divulgaremos otro video con más información sobre la planeación, los objetivos y la preparación previa, haciendo las aclaraciones correspondientes para llevar esta manifestación a FENISTERM. Es importante prepararnos y organizarnos de antemano para asistir el día 26. La semana pasada estuvimos reunidos con Jairo Klopatowski, el director de la Agencia de Seguridad Vial, y la nueva viceministra encargada del Ministerio de Transporte, la cual asumió el cargo hace poco. En la reunión anterior, nos habían informado que el Ministerio de Transporte había contratado a tres universidades para realizar estudios previos. Nosotros pensamos que estos estudios estaban dirigidos a la comunidad sorda. Resulta que en esta última reunión nos informaron que estas universidades fueron contratadas para realizar un estudio global desde el Ministerio de Transporte para conocer cuáles son las mayores causas de accidentabilidad en Colombia, enfocado en toda la población colombiana, tanto oyente como sorda, el cual se denomina como estudio epidemiológico. Este estudio vuelve al enfoque médico rehabilitador. Nuestro llamado real es que en el anexo técnic no sea requisito obligatorio para las personas sordas a hacer uso de apoyos auditivos. El contrato realizado con las universidades será un análisis epidemiológico. Este estudio se llevará a cabo hasta el mes de agosto. Nosotros les informamos que la manifestación del 26 seguía en pie. No podíamos seguir esperando una respuesta. La respuesta a la viceministra fue que la comunidad sorda estaba en todo el derecho de protestar pacíficamente. Así que esta semana haremos divulgación de un segundo video para dar explicación de los lineamientos para que también ustedes se preparen siguiendo lo planeado y el 26 estemos allí manifestándonos. Muchas gracias. Hasta pronto. Ahora los dejaré con un video de la reunión que sostuvimos la semana pasada. Les agradezco y estamos consejero y apreciados miembros dispuestos a oírlos y acá con el mayor de los gustos. También estamos con mi equipo de trabajo del viceministerio de transporte, la doctora María Alpiral Uribe, jefe del grupo de regulación del viceministerio. Estoy también con la capitán Laura Huertas, subdirectora de tránsito del viceministerio, mi secretaria privada Laura Cárdenas y por supuesto quien está liderando el tema, el doctor Luis Felipe Lota, aquí más que dispuestos para ustedes. Aquí un tema importante para complementar a la señora viceministra. Hoy me acompaña la doctora Jennifer Bermúdez, que es nuestra directora encargada del tema de comportamiento. Se encuentra con nosotros la doctora Adriana Sarmiento, que ha coordinado todos los temas o ha acompañado todo el proceso de coordinación de los temas de licenciamiento dentro de la agencia, así como mi secretaria privada Natalia Bernal. Esto en inicio, que fue un poco doctor Klopatowski, doctor Henry, doctor Daniel, fue lo que hablamos y lo que yo les conté que estábamos haciendo en esa reunión que se tuvo hace unas semanas, a lo cual, pues, por ello y por lo que se dijo en esa reunión, pues, pedimos al consejero que nos ayudara a coordinar estas mesas de trabajo para ver cómo continuamos, entendiendo lo que ustedes han venido solicitando y, pues, también un poco mostrando que, pues, que así como lo hemos dicho el año pasado, estamos cumpliendo en hacer, pues, nuestra tarea de entender el fenómeno completo para que así, pues, pudiéramos tener las cartas sobre la mesa de manera integral. No sé si empezamos, consejero, con... 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 Gracias por ver el video.